Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video que viene por cortesía de un suscriptor que pagó para que se hiciera este video asesoría El cual quiere que le recomiende una serie de carros con su presupuesto Que le diga si le conviene o no un crédito que le están ofreciendo Y que le diga si le alcanza o no el presupuesto mensual que tiene para mantener estos vehículos Sin más preámbulos, comencemos rápidamente Nuestro suscriptor dice, quiero comprar un carro nuevo Tengo 60 millones de pesos y me están ofreciendo un crédito de 40 millones de pesos al 1.8% mensual por 5 años Lo que significa que serían 100 millones de pesos para comprarme el carro nuevo Es algo que reitera, tiene que ser nuevo ¿Qué carro me recomiendas con estos dos presupuestos? O sea, con 60 millones y con 100 millones Quiero que analices mi capacidad económica y si me conviene adquirir esta deuda Tengo ingresos de 6 millones de pesos mensuales Y estimo que puedo destinar unos 3 millones de pesos para el carro incluyendo el crédito Quiero un carro que sea bueno en equipamiento, que sea comercial y que no coma mucha gasolina La seguridad es muy importante para mí Bueno, de entrada debo decir que con 60 millones de pesos no te vas a conseguir ningún carro que sea nuevo Y que además tenga muy buena seguridad Te los puedes conseguir nuevos con buen equipamiento, que sean comerciales, que sean económicos de consumo Que sean bonitos, pero no con buena seguridad Lo más cercano a esto, con el presupuesto de 60 millones de pesos Es un Kia Picanto Zenith Mecánico Este carro vale cerca de los 58 millones de pesos Y es un carro que en sus últimos modelos mejoró bastante en seguridad Pero no sigue siendo el top en seguridad No es 5 estrellas en seguridad Pero sí ha mejorado bastante en este tipo de equipamiento Y es que en este carro encontramos frenos ABS con EBD Control de estabilidad, 6 bolsas de aire y cámara de reversa Como dije, no es lo top en seguridad Pero en comparación con varios de sus competidores Que muchos de ellos tienen precios cercanos o superiores a este Pues sí lo hace mucho mejor Además de que estamos hablando de un carro que tiene unos interiores muy bonitos En equipamiento general, pues lo hace bastante bien Es un carro muy comercial Su motor de 1.25 litros A pesar de que solo genera 83 caballos de fuerza y 122 Nm de torque Pues la verdad tiene un muy buen desempeño Y el rendimiento es bastante bueno En promedio en ciudad hace unos 55 kilómetros por galón Y en carretera llega a ser más de 65 kilómetros por galón Además de que estamos hablando de un carro que históricamente ha salido muy fiable Que tiende a no dar muchos problemas Que es un carro que es muy apetecido Que se vende muy bien y que conserva muy bien su valor en el tiempo Creo que es una de las mejores opciones Cuando se trata de un carro de 60 millones de pesos con tus requerimientos Por otro lado, si agregamos los 40 millones del préstamo Muchos podrían llegar a pensar No, ya con 100 millones de pesos Pues las opciones son muchas Pero recuerden que esto es una asesoría Y hay que ceñirse a lo que busca el cliente Lo que busca en este caso el seguidor Y es un carro que sea comercial Que sea económico de consumo Y que tenga buena seguridad Y en este caso La mejor opción Y prácticamente la única Sería un Mazda 2 Grand Touring LX Que tiene un precio de 91 millones de pesos Un carro que sin duda alguna cumple Por la parte comercial En la parte de seguridad En la parte de equipamiento Y en la parte de un bajo consumo Y yo sé que de pronto ustedes van a decir ¿Cómo así que el Mazda 2 es prácticamente la única opción? Si con 100 millones de pesos Hay otros muy buenos carros Que se pueden comprar Carros con buen equipamiento Y con muy buena seguridad Sí, eso es verdad Hay varios carros que yo recomendaría Con un presupuesto de 100 millones de pesos Pero recuerden que la persona está pidiendo Tres cosas principalmente Que sea un carro económico de consumo O sea que haga más de 45 kilómetros por galón Que sea un carro comercial Y no todos los carros que tienen buena seguridad Son comerciales Y pues la tercera es que tenga una muy buena seguridad Entonces esto hay que tenerlo en cuenta Cuando se da una buena asesoría No es simplemente dar opciones Por darlas Simplemente teniendo en cuenta el precio Sino lo que está buscando la persona Lo que necesita la persona Y eso es lo que yo le estoy dando La mejor opción con sus necesidades Aún así voy a mencionar otras opciones Bastante recomendables Pero que no cumplen con las tres peticiones Y eso sí voy a hacer la aclaración En que no cumple las opciones Que voy a mencionar a continuación Por ejemplo podríamos mencionar Al Kia K3 Sedan O al Kia K3 Cross En su versión Zenit Que lo hace muy bien en términos de equipamiento Lo hace muy bien en términos de desempeño Su consumo no es del todo malo Su seguridad es bastante decente Pero que no cumple en términos comerciales Porque lo que llevamos del 2024 Ni siquiera aparece dentro de los 20 carros más vendidos Y acá quiero hacer una aclaración Para los que de pronto se pregunten Por la versión GT Line Que vale 99 millones de pesos Así que técnicamente le alcanzaría Pero debo recordarles nuevamente Como ya lo he hecho en un video anterior Que cuando se compra un carro No solo se debe pensar en el precio del carro Sino en las arandelas Y por ejemplo cuando se compra un carro nuevo Se tiene que pensar en el SOAT Se tiene que pensar en la matrícula Y se tiene que pensar en el impuesto Y si bien digamos cuando se compran Algunos carros nuevos Le obsequian el SOAT y la matrícula El impuesto nunca lo obsequian Y en este caso Como estamos hablando de que ya estamos A mitad de año Este GT Line pagaría más o menos En impuesto unos 1.200.000 Porque el impuesto total de este carro Vale como 2.400.000, 2.500.000 Entonces si es muy importante Tener en cuenta todo esto Entonces no hay que pensar en carros De 100 millones de pesos Sino en menos de 100 millones de pesos Porque aparte del impuesto También hay que pensar en el seguro todo riesgo Ya que este es un carro Que va financiado Y obligatoriamente Tiene que comprar el seguro todo riesgo Y para este vehículo Fácilmente puede valer Más de 5 millones de pesos Entonces todo eso Hay que tenerlo en cuenta ¿No? También se podría mencionar A la Nissan Kids Advance Que tiene un precio De 94 millones de pesos Es un carro que cumple en seguridad Y cumple en comercio Es un carro muy comercial Pero en consumo Se quedaría un poco por debajo Ya que Y aunque considerando Que es una SUV Llega a ser un rendimiento De 35 o 40 kilómetros por calor Es económica Para los estándares de una SUV Pero no para lo que se está buscando Otra muy buena opción Sería el Nissan Versa Exclusive El Full Equipo Lo hace súper bien en equipamiento Lo hace muy bien en seguridad Lo hace muy bien en desempeño Es un carro bastante amplio Bastante bueno Pero que no cumple Con el tema comercial No es un carro muy comercial Que digamos Ni tampoco cumpliría con el consumo Ya que es un carro Que hace entre 35 y 40 kilómetros por galón O sea No llegaría al nivel que se busca También se podría considerar Al Chevrolet Onis Turbo Premier Su versión Full Equipo Que tiene un precio De 90 millones de pesos Es un carro que lo hace Muy bien en seguridad Es un carro que lo hace bien en consumo Pero que no cumple en términos comerciales Es un carro que de hecho No es una buena idea comprarlo nuevo Ya que se deprecia demasiado Estamos hablando de un carro Que llega a perder Más del 20% de su valor En menos de un año O el Toyota Yaris Que llega a valer hasta 95 millones de pesos En su versión Sport Es un carro que lo hace bien en seguridad Lo hace bien en lo que es el consumo Pero en términos comerciales Tampoco le va muy bien que digamos Y bueno yo creo que estos que acabo de mencionar Serían las mejores opciones alternas Para las necesidades de esta persona Porque hay más Pero entonces ya cumplirían con menos de los requisitos Y me digamos Me alejaría bastante lo que busca la persona Ahora entremos a lo que es el análisis De la parte financiera de esta persona Y es que él me dice Que tiene unos ingresos mensuales De 6 millones de pesos Y que estima Que puede destinar Al menos 3 millones de pesos A los gastos del vehículo Incluyendo la cuota del crédito Y acá primero que todo Debo decir que No me parece una buena idea Que destine la mitad de sus ingresos Solo al carro De hecho yo suelo recomendar Que los gastos que van destinados O el dinero que va destinado Al carro Incluyendo lo que son cuotas del crédito No debe superar el 20% De tus ingresos Porque muchas veces Cuando las personas Creen que pueden destinar Toda esta cantidad de dinero A solo el carro A veces están Subestimando sus propios gastos A veces no están teniendo en cuenta No sé El arriendo Los servicios La salida de ocio Pasear Su propia vida Sus gustos ¿No? O de pronto Están dispuestos O creen que pueden Sacrificar mucho De su vida Solo para conseguir este vehículo Y la verdad No me parece una buena idea No lo aconsejo Y invito acá Al suscriptor Que analice muy bien El tema de sus gastos Porque la verdad Dudo mucho Que pueda destinar La mitad de sus ingresos Solo al carro Lo invito a que lo revise Muy bien Pero bueno Digamos que si puede destinar Los 3 millones de pesos La mitad de sus ingresos Solo al carro Miremos a ver Cuáles serían los gastos normales Que tendría con El Mazda 2 Suponiendo que eliges El Mazda 2 Como la opción Que pues más te conviene Y realmente la que yo Más le recomiendo Según sus necesidades Y presupuesto Y veamos A ver si le alcanzan Esos 3 millones Primero vamos a considerar Que ya solo quedan 6 meses del 2024 Así que estos gastos Solo son para los siguientes 6 meses Como la persona me dice Que recorre 10 mil kilómetros Al año en promedio Pues vamos a estimar Lo que es el combustible De solo 5 mil kilómetros O sea en este caso Sería 1 millón 800 mil pesos En gasolina El crédito Como le quedaría Una cuota aproximada Y que ya la calculé De 1 millón 610 mil pesos Mensuales Pues gastaría En los siguientes 6 meses 9 millones 650 mil pesos En crédito En la cuota del crédito Como ya es un carro nuevo Y este carro nuevo Se matricula Y se tiene que comprar El SWAT Entonces no tendría Un gasto de SWAT Para este año Cambio de aceite 200 mil pesos Se puede decir Que digamos Una llanta Porque siempre Hay que calcular A unos 300 mil pesos Y otros gastos Para los siguientes 6 meses De 600 mil pesos Para un gran total De 12 millones 600 mil pesos En los siguientes 6 meses O en promedio 2 millones 100 mil pesos Mensuales Hasta acá Los gastos De los próximos 6 meses Y como podemos Darnos cuenta Digamos Si le alcanza Porque de hecho Solo le consumiría El 35% De sus ingresos Pero Para el siguiente año Que ya le toca Comprar SWAT Que ya le toca Comprar nuevamente El seguro Todo riesgo Y que ya se le aumenta Lo que es el tema De la gasolina Y todo eso Entonces vamos a ver Cuanto se le iría El próximo año Si adquiere este carro Con este crédito ¿Será que les alcanza? Y bueno Para el siguiente año Serían 3 millones 600 mil pesos En gasolina 19 millones 300 mil pesos En el crédito Un SOAT De 487 mil 500 Y bueno Sigamos poniéndole Tarifas de este año Porque el otro año Va a ser más caro Un aceite O cambio de aceite Por 400 mil pesos Una llanta 300 mil pesos Impuesto 1 millón 700 mil pesos Y otros gastos Incluyendo el seguro Todo riesgo Por 6 millones De pesos Para un gran total De 31 millón 800 mil pesos Anuales O aproximadamente 2 millones 700 mil pesos Mensuales Y hasta acá Técnicamente Le alcanzaría La plata Pero estaría Muy cerca De comprar El 50% De sus ingresos Y vuelvo y digo No es una buena idea Financieramente hablando La verdad Yo le aconsejaría Más Que o se compre El Kia Picanto Si lo que quiere Es comprarse Un carro nuevo O en su efecto Comprese un carro Que sea económico De consumo Que tenga Buen comercio Y que tenga Buena seguridad Pero que sea usado Y que se le acerque A los 60 millones De pesos Digamos hablando De Mazda 2 Podría inclinarse Por un Mazda 2 Grand Touring LX Modelo 2020 U otras opciones Que también se pueden Conseguir A buen precio Que son muy buenos Carros Pero sacrificando No sé Tal vez el tema Del comercio Ya que Pues por ahí Se consiguen Muy buenos carros A buenos precios Porque no son Muy comerciales Si lo invitaría A no adquirir Esta deuda La verdad Sacrificaría mucho Sus propios ingresos Estaría muy Muy apretado No sería Una buena idea Por lo pronto Vamos a mirar Cuántos serían Los gastos Que tendría Si adquiriera Lo que es el Kia Picanto Nuevo En este caso Estaríamos hablando Y para cuentas De todo un año Gasolina por 3 millones De pesos Un impuesto De 700 mil pesos Un suad De 487 De 1500 Cambios de aceite Por 400 mil pesos Una llanta 300 mil pesos Y otros gastos Incluyendo Un estimado Del seguro Todo riesgo Por 6 millones De pesos Para un gran total De 10 millones 900 al año O unos 900 mil pesos Mensuales Por lo que podemos Darnos cuenta Que en este caso Solo ocuparía El 15% De sus ingresos Mensuales O sea 900 mil pesos Son el 15% De 6 millones De pesos Lo cual es muy sano Financieramente hablando Yo en este caso Si te recomendaría Comprarte el picanto Con los 60 millones De pesos U otro carro Con el dinero Que tienes No adquieras este crédito Porque primero Te van a subir Mucho los gastos Y segundo Ten en cuenta Que esos 40 millones De pesos Que te van a prestar Se van a convertir Al final de los 5 años En 96 millones De pesos Incluyendo Lo que son Los intereses Incluyendo Lo que son Los seguros de vida Y demás cosas Entonces Si te recomiendo Quedarte quietecito Y no adquirir Este crédito Es un consejo Que yo le doy Ya usted es el libre De elegir Y decidir Si quiere o no Yo trato de darle Las mejores opciones Y trato de darle La mejor Recomendación Financieramente hablando Bueno mis amigos Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Y les haya servido La información Si es así Ya sabes que me puedes apoyar Dejando muchos me gustas Dejando muchos comentarios Compartiendo en todas Las redes sociales Suscribiéndote Si no lo has hecho Para apoyar al canal Y también Unirte a los miembros Del canal Si me quieres apoyar Muchísimo más O darle al botoncito De gracias Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En una próxima